Hola que tal muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno estamos donde lo dejamos en el capitulo pasado en Ciudad Celeste vamos a ir rapidamente a visitar a Bill y despues de eso lucharemos el dia de hoy contra Misty, bueno he hecho algunos cambios en el equipo estamos con Destro, Vicente, Darko, Froxenit, Brad y Lully he leveleado a Lully que era solo un Caterpie y bueno a quien lo he dejado como estaba a Froxenit mas que nada por si nos envenenan o algo lo estoy trayendo porque tiene que teletransportar para volver rapidamente al centro pokemon y bueno vamos a empezar con la seguidia de combates de esta ruta, no he luchado contra nadie aca y bueno va a ser mas que nada, vamos a pasarlo un poco rapido y va a ser para ganar un poco de experiencia para poder luchar contra Misty, que creo que es el combate mas complicado que podemos tener porque su Starmie no es algo que podamos tomarnos a la ligera chicos pero bueno, de otro golpe karate este matchup debería estar muerto Vicente es un muy buen pokemon la verdad, me esta resultando bastante útil si tiene buen ataque y hace demasiados críticos, en serio, hace muchos pero muchos críticos Vicente ganó 182 puntos de experiencia y subió al nivel 18 muy bien, ha subido su ataque nos saca Geodude, vamos a seguir con Vicente vamos a seguir con Vicente porque Vicente nos esta resultando bastante útil y con golpe karate este Geodude también debería estar oh, no muere, no muere, que raro Vicente debería matar a cualquier pokemon pues de un solo golpe si, si, bueno a cualquier pokemon con debilidad como Geodude que es tipo roca y es débil frente a los ataques tipo lucha de Vicente y lo peor es que Vicente tiene esta por favor, así que bueno, no lo se también le hable a Luli, que bueno, lo capturamos como un simple Caterpie o bueno, una simple Caterpie y ahora tiene Somnífero y Polvo Veneno lo cual puede ser muy muy interesante chicos y bueno, tenemos a Darko, a Destro y bueno, creo que los pokemon que van a sacar adelante este gimnasio van a ser Darko, Darko, Destro, Vicente y Brat Luli la verdad no estoy muy seguro pero vamos con Darko vamos con Darko, la verdad es que le tengo bastante miedo a este gimnasio y Misty no, no quiero exponerme mucho porque de verdad tengo miedo que me destroce en cualquier momento otro, uh, cuatro ataques furia, muy bien Darko está, la verdad es que Darko está resultando mucho más interesante de lo que pensaba, eh cuando lo capturé como un simple Kakuna, la verdad le tenía mucha desconfianza pero poco a poco se está ganando un lugar en el equipo y un lugar bastante estable, si puedo decirlo y bueno, nos va a sacar un Spirrow, nosotros vamos a sacar a nuestro Spirrow, a nuestro Kairi, Modestro y vamos con picotazos a muerte y lo matamos con los picotazos derrotamos a Joven Pepe, ahora hay que pelear contra este otro montañero nos va a sacar un Onix, oh, oh, no, 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 no quiero tener problemas contra Onix y le metemos pistola a agua y ese Onix está debilitado y vamos a seguir luchando vamos a pasar los combates rápidos chicos, porque, bueno, más que nada para luchar rápido contra Misty que el episodio no se haga muy largo, ok uh, slowpoke, uh, slowpoke nos está aguantando bastante y está muertísimo sí, Darko, Darko está resultando bastante útil sí, puede librar sus batallas él solo, eh, lo puede usar como Pokémon de primera línea de ofensiva, de ataque totalmente, así que, bueno, Darko sí está resultando muy, muy útil chicos, eh, eh, vamos a seguir, uff, vamos, hay que seguir con Darko ¿ustedes creen que vamos a seguir con Darko? sí, sí, vamos con Darko a muerte uff, sí, sí, vamos con Darko, ataca, no, 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 Nidoran tiene picotazo chicos Nidoran tiene picotazo, ahora que lo recuerdo Nidoran puede tener picotazo y eso puede ser un problema, eh eso puede ser un problema, vamos con Brad, vamos con Brad lo sabía, tenía picotazo, ¿ven? se imaginan si dejábamos a Darko y ese Nidoran nos hacía un picotazo uff, la que, la que se iba a armar, eh la que se iba a armar en mi mente y en el juego y yo tumbaba la portátil, en serio chicos y bueno, eh, nos sacó otro Nidoran, vamos a seguir con pistolas de agua y ese Nidoran hembra está muertísimo y bueno, ahora vamos a seguir y vamos a enfrentarnos a este montañero vamos a sacar a Vicente a Vicente creo que están claros los Pokémon que van a solventar este gimnasio, ¿no? sí, obviamente va a estar Vicente obviamente va a estar, este, Brad también, obviamente no porque Brad sea fuerte frente al tipo agua sino porque es resistente al tipo agua lo cual, de un u otro modo, armando una estrategia correcta puede resultar interesante, chicos vamos con otro golpe Karate, ese Geodude vamos con otro golpe Karate, ese otro Geodude Vicente ha subido a nivel 19, lo cual me parece muy bien y nos sacó un Machop llevamos con picotazo este Machop otro picotazo este Machop y está muertísimo muy bien, muy bien la verdad es que lo estamos haciendo bastante bien, eh eh, quiero ese objeto quiero ese objeto que no sé qué objeto es pero lo quiero hay que mandar adestro de primeras y nos saca un Rattata picotazo uy, hipercolmillo uy, lo que nos baja hipercolmillo uff por cosas así es que a veces no me dan ganas de avanzar rápido porque quiero sentir sufrimiento cuando muere uno de mis Pokémon porque la verdad me encariño demasiado con todos y tenemos acá a Luli Icons nos va a intimidar pero lo cual nos sirve mucho porque nosotros somos atacantes más físicos que especiales vamos con Confusión uy, no se muere uy, mordisco no, no, no no creo que nos iba a bajar mucho vamos con otra Confusión a ese Icons y Luli derrota a un Icons la verdad es que todos mis Pokémon actualmente, actualmente eh, exceptuando a Froxenit que puede llegar a ser muy interesante en un futuro pueden librar sus combates por ellos mismos lo cual es es bastante interesante y y me alegra, y me alegra sí, sí, sí sí, la verdad me alegra bastante y bueno eh, estado de este otro niño oh, joder camina, camina ya muy bien y aquí vamos a mandar ahora de primeras vamos a mandar de nuevo a Vicente sí, vamos a mandar a Vicente de nuevo y vamos con vamos a que este niño nos ataque eh, vamos con uf, Megapuños vamos con Megapuños porque los ataques a este tipo de lucha no le van a afectar y ahora nos saca un Sansdru vamos con Brad y hay que hacer pistola aguas a muerte muy bien, derrotamos a ese Sansdru y ahora vamos con esta chica con quien, quien podemos hacer contra esta chica Dextro vamos con Dextro nos lo estamos jugando tal vez pero vamos con Dextro picotazo muy bien Dextro Dextro, uf Dextro sube al nivel 18 saca un Pidgey uf uf, uf Pidgey nos podía destrozar eh saca un Odish no Odish no nos va a hacer nada y muertísimo y muertísima perdón y bueno llegamos a la casa de Bill el Pokemaníaco Cliffherry hola soy un Pokemon no, no lo soy llámame Bill soy un auténtico Pokemaníaco no me crees hazlo en serio arruiné un experimento y mezclé con un Pokemon que me dices ayúdame a salir bueno, si te ayudo cuando esté en el teletransporte vete a mi PC y ejecuta la separación celular bueno Bill yo te hago caso tú eres el Pokemaníaco Alextro inició el separador celular de teletransporte ese sonido es tan y bueno sale Bill si sale Bill es Bill pues no si, obvio es Bill Alextro obvio es Bill y bueno vamos a saludar a Bill hola Bill ¿cómo estás? yuju gracias te debo una has venido a ver mi colección de Pokemon ¿no? bien hecho te lo agradezco toma esto como recompensa obtuvimos un ticket barco de manos de Bill Alextro puso ticket barco en el bolsillo de objetos claves el crucero Santana está en Ciudad Carmín sus pasajeros son entrenadores me invitarán a una fiesta pero yo los odio ¿por qué no gastó mi lugar? bueno si podemos ir en su lugar vamos a ir en su lugar definitivamente y bueno nos toca volver chicos y ahora si viene lo importante lo importante del episodio uff que me da miedo eh me da miedo me da miedo me da mucho miedo que podemos perder contra Misty no quiero perder a ninguno de mis Pokemon pero si se dé el caso creo que creo que ya sé que vamos a hacer chicos miren vamos a hacer esto vamos a ser inteligentes quiero ser inteligente yo creo que Froxenite puede llegar a ser un Pokemon muy importante así que no voy a meter a Froxenite por el momento por el momento chicos no va a estar en el equipo más que nada porque Magikarp pues eh va a ser el support creo que es obvio que Magikarp va a ser el support el día de hoy contra Misty si es que llegamos a necesitar un support no creo que vayamos a necesitarlo pero bueno chicos uno nunca sabe lo que pueda llegar a pasar vamos a empezar vamos a empezar con Destro de primeras si si vamos a empezar con Destro de primeras y nos vamos a empezar con Picotazo vamos con otro Picotazo y otro Picotazo y ese Horsey estaba muerto Sheldr nos saca Sheldr vamos con Vicente porque Sheldr es tipo Hielo y con Golpe Karate debería morir este Sheldr uff no muere uff no se hace por Sónico por favor no 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 bien bien Vicente bien bien bueno la idea es bueno podemos bajarnos a la vida que queramos tal vez contra estos Pokémon porque después podemos volver a curar el gimnasio o bueno yo lo voy a hacer chicos porque la verdad es que no quiero exponerme uy persecución persecución en Destro nos puede venir perfecto chicos nos puede venir muy muy bien en serio en serio es un ataque que puede llegar a ser muy interesante puede llegar a ser muy interesante y lo vamos a cambiar por ataque furia porque la verdad ataque furia no me gusta no me gusta ataque furia y tenemos a Darko con ataque furia así que Destro va a tener persecución lo cual puede llegar a ser muy interesante sobre todo contra este Starmie es que yo le tengo miedo le tengo un pánico terrible a Starmie chicos tienen que entenderme de verdad y bueno como para cuidar a nuestro Starmie vamos a empezar perdón como para cuidar a nuestro Destro y a Brad que son los que nos van a solventar más el gimnasio vamos a empezar con Vicente los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon que táctica sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon del tipo agua y acá empieza el combate contra Misty chicos este va a ser un combate bueno espero que sea muy bueno a luchar contra el líder Misty Staryu es el Pokémon enviado por líder Misty Staryu nivel 18 está al mismo nivel que nuestro Vicente no un nivel menos no puede servir no puede servir vamos con Golpe Karate vamos a hacer fortaleza la fortaleza no me gusta la fortaleza no me gusta para nada le bajamos bastante hidropulso cuando nos va a dejar hidropulso cuando nos va a dejar hidropulso por favor que sea poco por favor que sea poco le aguantamos se va a curar va a usar super poción si va a usar super poción bueno no importa ahora tiene la fortaleza pero igual de 3 Golpes Karate igual que hace rato deberíamos estar matándolo bien otra fortaleza ahora si no lo vamos a matar no lo vamos a matar ni fregando de otro Golpe Karate chicos en serio no lo vamos a matar lo sabía hidropulso hidropulso no nos debería matar o sea nos ha bajado 22 peces no 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 por favor Vicente no te confundas Vicente no te confundas Vicente por favor por lo que más quieras Vicente no te confundas bien Vicente bien has hecho tu trabajo en este combate muy bien Vicente me gusta Vicente me gusta me parece perfecto me parece idóneo y contra Starmy contra Starmy vamos a jugar pensándolo chicos tenemos que pensarlo muy bien si si tenemos que pensarlo Starmy enviado por Líder Misty vamos con polvo veneno hidropulso cuando nos va a bajar hidropulso nivel 21 no nos va a matar hazle polvo veneno bien Starmy este envenenado muy bien chicos muy bien eso me parece perfecto chicos y ahora bueno el veneno le voy a ir restando salud a Starmy y para aguantarle los hidropulsos y los giros rápidos yo voy a mandar habrá de primeras tal vez sin usar adestro ni siquiera chicos Luli al final nos ha terminado tal vez nos vaya a terminar sacando adelante este combate Luli chicos que era nuestro nuestro nuestra Xcaterpie ahora ha hecha toda una Battle Free así que bueno vamos con vamos con refugio vamos con refugio por si acaso los giros rápidos por si acaso los giros rápidos por favor Brad no te confundas por favor Brad no te confundas y y ya bueno ya tenemos refugio la defensa nos ha subido brutalmente así que con un giro rápido no debería bajar más mucho y vamos con un mordisco quiero ver cuanto le puedo bajar con un mordisco si le bajo mucho si le bajo poco uff nos está quitando nueve uy no 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 te hagas daño por favor Brad por favor no te hagas daño está confuso por favor no te hieras a ti mismo no te hieras a ti mismo bien bien no se hieren bien y el emitenamiento debería matar a esta Starmie por favor el emitenamiento debería matar a esta Starmie bien no se queda un PS se queda un maldito PS chicos me es que llena un poco mi suerte se va a curar se va a curar se va a curar vamos con un mordisco no no se cura por favor Brad no te hieras a ti mismo por lo que más quieras no te hieras a ti mismo Brad no te hieras a ti mismo o hierete pero no te mates y tenemos este combate ganado no no te mates Brad no te mates por favor por favor bien 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 chicos hemos ganado el combate contra Misty la verdad es que era un combate que me tenía un poco tenso me daba miedo grabar este combate pero bueno chicos lo hemos solventado de una muy buena manera y bueno muy bien tomo la medalla cascada para que todos sepan que me has ganado todo el mundo va a ser que te he ganado Misty te he ganado y de sobra la medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer incluidos los forasteros y podrás usar cortar siempre que quieras puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos voy a darte mi MT favorita Alex Tov obtuvo la MT-03 de manos de Misty es hidropulso ya bueno listo chicos y bueno la verdad es que este gimnasio resultó mucho más sencillo de lo que yo esperaba que resultara chicos me resultó más sencillo de lo que yo esperaba que resultara así que me siento más tranquilo si chicos ya me siento más tranquilo todo ya está ya está más calmado en mi mente chicos todo está ya ya te diría ya me siento tranquilo vamos a quitar a Diego ahora si del equipo vamos a hacerlo rápido pero vamos a hacerlo rápido porque me quiero perder mucho tiempo para avanzar un poco más la historia porque a veces siento que estoy yendo un poco lento en la serie chicos así que bueno vamos a colocar a Diego acá lo bueno es que no hemos perdido ni un solo Pokémon hoy día me parece muy bien me parece muy bien la verdad es que hemos solventado bastante bien el combate contra Misty y bueno acá tenemos que luchar contra uno del Team Rocket si no me equivoco ¿no? vamos con Destro vamos con Destro vamos con Destro porque sería interesante que Destro evolucione en un Fearrow pronto aunque la verdad para el tercer gimnasio no nos viene de mucha ayuda porque bueno el tercer gimnasio es de tipo lucha como ustedes saben y bueno la verdad es que no nos serviría mucho que sea de tipo lucha Drowsy con Drowsy vamos con Persecución Hypnosis no te duermas bien uff no le bajamos nada tío vamos con otra Persecución no le bajamos nada es que no le bajamos nada golpe de cabeza ¿cuánto le bajas? por favor ¿cuánto le bajas? uff te bajas no quiero jugármela no quiero jugármela con Destro y no quiero perder a Destro en tan poco tiempo chicos en serio no quiero perder a Destro en tan poco tiempo vamos a sacar a Brad la Hypnosis no nos hace nada le metemos un mordisco y matamos a este Drowsy de un solo mordisco de Brad Brad es otro nivel definitivamente chicos es otro nivel derrotaste a soldado Team Rocket muy bien alto me rindo mira tranquilamente vete 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 y nos da la MT excavar MT 28 ya me voy de aquí adiós bueno se fue y ahora nosotros vamos a ir por acá esta es nueva ruta si no me equivoco si ruta 5 acá podemos capturar Pokémon chicos podemos tener un nuevo Pokémon en el equipo un nuevo amigo para nosotros así que vamos a ver a quien podemos capturar en esta ruta primer Pokémon de la ruta 5 chicos que es ni más ni menos que un Pidgey que no podemos capturar porque ya hemos tenido un Pidgey no me va a acordar de chariar no me va a acordar de chariar chicos maldito Exoder como te odio hijo de tu mamá y nos sale un Odish a la hora que nos sale un Odish chicos hace rato que necesitábamos un Odish pero bueno vamos a no con polvo veneno que estupide que estás haciendo con tu vida Alexo Alexo que estás haciendo con tu vida vamos con Somnífero a dormir este Odish y creo que de una fíjate que de una confusión no lo matamos fíjate que de una confusión no lo matamos no lo matamos uff 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 se imaginan que lo matamos no es que mi corazón no lo hubiera podido resistir chicos en serio y una pokeball por favor captúrate Odish por favor chicos crucemos todos los dedos que se capture ese Odish porque yo creo que va a ser muy importante en la serie un Bileplum va a ser importantísimo en la serie chicos y capturamos ese Odish muy bien muy bien muy bien su nombre científico es Odium Wanderous dicen que usa las raíces para desplazarse llega a hacerse 300 metros a su 300 metros de puras raíces quiero ponerle un mote a ese Odish obviamente que quiero ponerle un mote vamos a ponerle el mote de uno de nuestros seguidores en Twitter así que vamos a buscar en estos momentos chicos vamos a buscar nombres de seguidores vamos a buscar nombres de seguidores uff hemos subido nombres de seguidores tenemos 118 seguidores chicos y bueno el nombre que se va a llevar este Odish va a ser el de pokefons se va a llamar pokefons pokefons es si pokefons un nombre interesante cuanto menos si 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 y pokefons bueno es hembra es hembra bueno pokefons lo siento lo siento Alfonso lo siento te toca te toca te tocó ser un Odish te tocó ser un Odish y una Odish perdón y bueno chicos creo que ya hemos avanzado bastante hemos derrotado Misty esta es la guardería para los que se pregunten que es esto y bueno chicos bueno no 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 vamos a dejarlo en el subterráneo para que quede así más espectacular abajo en la vía subterránea y bueno chicos espero que les haya gustado el episodio de hoy el capítulo de hoy si les gustó por favor denle manita arriba suscríbanse yo sé que el botón de suscribir se ve bonito ahí en las pantallas pero por favor háganle click no les cuesta nada it's free y bueno por favor también comenten si quieren que alguno de sus Pokémon lleve su nombre y bueno en la descripción del video les estoy dejando el link de mi página de Facebook y el link de mi Twitter para que me puedan seguir y le puedan dar like a la fanpage conmigo será hasta una próxima oportunidad chicos bueno hasta el próximo video que es el día de mañana así que cuídense muchísimo los quiero Alex Talk y chau chau